¿Qué causa las estaciones del año? La inclinación de la Tierra es la responsable. Mucha gente piensa que en verano la Tierra se encuentra más cerca del sol y eso hace que suba la temperatura. También creen que la Tierra se aleja del sol durante el invierno. Aunque esta idea tiene sentido, es incorrecta. Es verdad que la órbita de la Tierra no es un círculo perfecto. Tiene una leve diferencia. Durante parte del año, la Tierra está más cerca del sol que en otros momentos. No obstante, en el hemisferio norte es invierno cuando la Tierra está más cerca del sol. Y es verano cuando está más alejada. En comparación con la distancia del sol, este cambio en la distancia de la Tierra a lo largo del año no implica grandes cambios para nuestro clima. El motivo de las estaciones en la Tierra es otro. El eje de la Tierra es un polo imaginario que atraviesa el centro de la Tierra de arriba a abajo. La Tierra gira alrededor de este polo y realiza un giro completo por día. Ese es el motivo por el cual tenemos día y noche. La Tierra tiene estaciones porque su eje no está en línea recta. El eje de la Tierra inclinado es la causa de las estaciones. A lo largo del año, van cambiando las distintas partes de la Tierra que reciben directamente los rayos del sol. Cuando el polo norte se inclina hacia el sol, es verano en el hemisferio norte. Si es el polo sur el que se inclina hacia el sol, es verano en el hemisferio sur. En resumen, la Tierra tiene estaciones porque su eje está inclinado. Esta gira sobre su eje alrededor del sol, pero el eje siempre se encuentra en la misma dirección. Diciembre. Es verano al sur del Ecuador e invierno al norte. El sol brilla directamente en el hemisferio sur e indirectamente en el hemisferio norte. Marzo. Es otoño al sur del Ecuador y primavera al norte. El sol brilla igual en los dos hemisferios. Junio. Es invierno al sur del Ecuador y verano al norte. El sol brilla directamente en el hemisferio norte e indirectamente en el hemisferio sur. Septiembre. Es primavera al sur del Ecuador y otoño al norte. El sol brilla igual en los dos hemisferios. Del enamor de Tony Horos. El sol brilla igual en los dos hemisferios. El sol brilla igual en los dos hemisferios. El sol brilla igual en los dos. El sol brilla igual en los dos. Por ejemplo, el sol brilla igual en los rayos. Gracias.